Si llame, ja, la puta del polígono, dando servicio a toseguíos Seco como el coño la Bernarda, más que la mojama, pillado como el torero Que muere por hasta jugar con poca brasa, arrastra el lastre, colga el traje luces Abducido como el fake de Mila, en la jodida cuarta fase, ya, oro parece Plata también directo al torrente, sanguíneo, reflejos en la piel Recuerda el músculo si te das caña, no los dejes, atono pa'l verano En un momento tira fierro y luce brazo macho, no hay traigua en la hoguera Se calienta listo el torpe esquema, y que más da en la lista negra de la vida Quitar el hambre de oro, han pacho de miseria la ley del mono ¿Qué coño hace la rama? Coño, pues monería, escopio, conductas aprendidas Más de lo mismo, no digo nada nuevo, otro lenguaje, rima sobre bases Escribo encima el ritmo, otra para en el viaje, debajo la cana un guaje Tu traje pose, bebiste de la fuente también, no te hace mejor Solo crees el engaño, ojo al reojo, escoge, y trago aprendo a digerir Cuestión de práctica, intolerante al folio Lanzas de lengua, rasuras, pasando desde el pudro Damos cuero al tapet, hartos de miel y asnos Rulando así, ojos cerrados, durmiendo pillos ciegos Despierto con resaca y dejo la barraca en tu oído En menos de una hora tiro mierda Solo vacío el día llena tío, soy un imán de la frecuencia No hay terapia de Barney Mike, pa' adormecer el tanque, apagamos la luz Encendiendo candela, póngela otra vez, santo cala Que ya voy desvelado, escucha el cante hondo desde el fondo Más eco, bien jodido, mejor siempre más juego Si te toca apostar que no te quiebre el pulso Ya lo has perdido, antes de sentarte a las mesas No no es sudar, es nada más que el principio, espera y verdad Que bien lo vamos a pasar, cogíos de la mano En cadena vial, margaritas, estás ahí Tobías Puerco Que te gusta lo sucio, es simple ser honesto Toma, come, sacia, te des Con la calor siempre fresquito el barro Rollo bueno y gordo, estilo hipopótamo No corras que llegamos igual, oh no Ya, dos folios One, two, yo Pasamos de felpudos, damos cuero Ya, hartos de miel y asnos Durramos así, ajos cerrados durmiendo pillos ciegos Despierto con resaca y dejo la barraca en tu oído En menos de una hora tiro mierda Vacío el día llena tío Soy un imán de la frecuencia, no hay terapia bar Si me hay pa' adormecer el tanque Apagamos la luz, encendiendo candelas, pómela Vamos, dale lumbre Ya, voy encendío Ya, así me tranquilizo One, two, yo Seco, como el coño la Bernarda Más que la mojama Ya, pilla como el torero que muere por asta Abrasa, arrastra el lastre Colga el traje, luces Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos